3, 4, 5, 6 3, 4, 5, 6 3, 5, 6 4, 5, 6, 7, respiro Esto me lo vivo y de la calle me inspiro Seguimos peleando, en la cima vacilando Legítimo el sol, por eso de fecha no expiro Las nenas en el mundo están moviendo Seos de la NASA me llamaron reportándose Que hay un ritmo pegajoso Super contagioso Que pone a la cata suelta y a los perros rabiosos Frente, fíjate, 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 Gracias.